A mi voz, como tú y yo Volverán a encontrarse Por cualquier inventado rincón El instinto desante Tal vez otra mañana de sol Cierta o imaginada Con muy poco de brillo la voz Ya llega la vida Pero a mi voz, como tú y yo Conocen la llamada Amigos como tú y yo Volverán a acercarse No le olvido y adiós Para las despedidas Porque amigos como tú y yo Descortarán le caminan No le olvido y adiós No le olvido y adiós No le olvido y adiós Más tarde es amor, a domingo y nostalgia, y mantendrá ya a punto el amor, para las añoranzas. Más tarde es amor, a domingo y nostalgia, y mantendrá ya a punto el amor, para las añoranzas. Más tarde es 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 amor, para las añoranzas.